Bienvenidos a este breve resumen informativo, las noticias más importantes del día aquí, en sonoraahora.com. Iniciamos. Los medios de comunicación informaban al mundo la mañana de este 11 de noviembre, la noticia de que el secretario de Gobernación de México, Francisco Blake Mora, y su equipo de trabajo fallecieron en un accidente aéreo mientras se dirigían de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos, a una reunión de presidentes de tribunales de justicia. Alejandra Sota, vocero del gobierno federal, dio a conocer que no hubo sobrevivientes en el desplome del helicóptero. El gobierno federal informa que lamentablemente el secretario de Gobernación, sus colaboradores y la tripulación del helicóptero fueron hallados sin vida. La aeronave en la que viajaban era un superpuma de fabricación francesa con la matrícula TP-06. Pero, ¿quién era Blake Mora? José Francisco Blake Mora nació en Tijuana, Baja California, el 22 de mayo de 1966, graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, contaba con estudios de planeación estratégica y políticas públicas de 1995 a 1998, ocupó el cargo de regidor del XV Ayuntamiento de Tijuana por el PAN, del 2000 al 2003, funcionó como diputado federal en Baja California y desde el 14 de julio del 2010, secretario de Gobernación de la Presidencia de la República. Y fue precisamente la Presidencia de la República quien informó que los restos de Francisco Blake Mora recibirán una ceremonia de honor en el Campo Marte, ya que su muerte ocurrió en cumplimiento de su deber como secretario de Estado. Al enterarse de la noticia y en un mensaje en cadena nacional, el presidente Felipe Calderón recordó como un hombre honesto, trabajador, leal y comprometido al secretario de Gobernación Francisco Blake Mora. En un mensaje emitido desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario lamentó el fallecimiento del encargado de la política interna del país con una expresión de dolor en el rostro, aseguró que trabajará con todos los recursos para conocer las causas del accidente. Hoy México ha perdido a un gran patriota, el gobierno federal a un magnífico secretario de Gobernación y yo he perdido a un entrañable amigo. Desde ese momento brindó la responsabilidad al secretario de Comunicaciones y Transportes para que con el mejor equipo se investiguen las causas y se desechen todas las hipótesis existentes. Indicó que las condiciones de nubosidad pudieran ser la causa probable que provocaron el desplome de la aeronave. Minutos más tarde, el presidente de la República, Felipe Calderón, designó a Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, como encargado de despacho tras la muerte de José Francisco Blake Mora. El senador del PAN, Alejandro González Alcocer, informó que Blake se perfilaba como el candidato natural del PAN, pues una vez que concluyera el periodo de Felipe Calderón, Blake Mora se concentraría en el trabajo político para buscar la gobernatura de Baja California, un sueño que él tenía. En Sonora, el gobernador Guillermo Padrés manifestó su más profundo pesar por la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, una lamentable pérdida de un destacado político, funcionario federal y un entrañable amigo personal, señaló el mandatario sonorense. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también llamó al presidente Felipe Calderón para ofrecer sus condolencias por la muerte del principal miembro del Gabinete Presidencial de México. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de noticias. Por su atención, muchas gracias.